He puesto mucho tiempo en mi cuerpo, mi mente sana He puesto todo mí en mi baby golpe a love Mi canción favorita, siente tu calor, tú a mí haces loco Somos aquí toda la noche, aquí toda la noche Yo me siento libre, libre de mirarte en los ojos Libre de quererte más Yo me siento libre, libre de mirarte en los ojos Libre de quererte más Fin a la marise, la, 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 la A mirar la luna, la, 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 la Fin a la marise, la, 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 la A mirar la luna, la, 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 la La vida, la vida es un carrusel Vamos a disfrutarla Es para mí, para ti Es un carrusel, es un carrusel Nos energía, la, 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 la Solo una noche, la, 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 la He puesto mucho tiempo en mi cuerpo, mi mente sana He puesto todo mí en mi baby, golpe a love Mi canción favorita, siente tu calor, todo me hace loco Somos aquí toda la noche